Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de ida entre el equipo de Honduras vs México en esta CONCACAF Nation League 2023 Cabe destacar que los resultados del día de ayer del equipo de Estados Unidos le ganó a Trinidad y Tobago 3 goles por 0 como también el equipo de Panamá le ganó 3 goles por 0 al equipo de Costa Rica y este partido de Honduras vs México será transmitido a partir de las 8 de la noche hora de México y Centroamérica, a las 9 de la noche hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 10 de la noche hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos ya a las 11 de la noche será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay entonces este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo en Estados Unidos a través de 2DN Estados Unidos como también Bits Plus y también en Televisión Abierta por Univision mientras que en México tienen la oportunidad de verlo a través de Canal 5 como también 2DN de México y en Honduras tendrán la oportunidad de verlo a través de Tigo Sport tanto en la app como también en Televisión Abierta y para los países de Centroamérica, Sudamérica y cualquier parte del mundo lo pueden ver a través de la plataforma de Coca-Caf Wow que está disponible tanto en la página web como también en YouTube mientras que la otra página para que lo puedan ver gratuitamente es a través de la aplicación de Facebook que con simplemente traerá la sección de en vivo y poner el nombre del partido ahí encontrarán una serie de transmisiones para que lo puedan ver gratuitamente así que pues bueno, esta es la información que les quería tener el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.